Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la clase correspondiente al curso de radiobiología de modelo cuadrático lineal en la práctica clínica. Ya vimos en los anteriores con el doctor Miguel Ponce el modelo cuadrático lineal a profundidad. Entonces, en cuanto a la práctica clínica, el modelo cuadrático lineal fue introducido en 1980 y se mantiene como el método de referencia en cuanto a estimación del efecto biológico en radioterapia. Representa un método pragmático para convertir los esquemas de fraccionamiento de dosis, tiempo en una dosis que produzca la misma probabilidad de efecto biológico dado cuando se aplica cierta dosis por fracción en determinado tiempo como referencia. Consiste, consistente con este punto, utilizamos la connotación alfabeta, conocido como el valor alfabeta, visto como una medida de sensibilidad al fraccionamiento más que la capacidad de reparación, como se describía antiguamente, y el modelo cuadrático lineal ha demostrado ser útil a través de la dosis por fracción, al menos hasta unas dosis de 6 a 7 grays y principalmente para efectos tardíos. Los parámetros del modelo cuadrático lineal deben estimarse de observaciones clínicas y su precisión estadística debe tomarse en cuenta al estimar el riesgo-beneficio de los fraccionamientos. En cuanto al modelo cuadrático lineal, este va a asumir una relación lineal cuadrática entre la dosis por fracción y el número de fracciones. Es decir, el primer componente va a ser directamente proporcional a la dosis, representado con una D, componente lineal, y el segundo componente va a ser directamente proporcional al cuadrado de la dosis, que va a ser una D al cuadrado, que es el componente cuadrático, lo cual podemos ver representado en esta gráfica, expresando las curvas, la lineal, y la cuadrática, que al sumarse dan origen a la cuadrática lineal, como ya nos explicó Miguel. Entonces, en cuanto al alfa-beta, el alfa muestra radiosensibilidad intrínseca y es la cantidad de células expresadas en logaritmo que mueren o van a morir por gray de radiación ionizante debido a la incapacidad de repararse a sí mismas. Y el beta va a reflejar los mecanismos de reparación celular, que es la cantidad de células expresadas en logaritmo reparables por gray de radiación ionizante debido a la capacidad de repararse a sí mismas. Entonces, tenemos que el alfa-beta va a ser la dosis a la que el número de células mueren de forma aguda va a ser igual al número de células que mueren de forma tardía. Es la dosis a la cual los componentes cuadráticos y lineal de muerte celular son iguales. La relación alfa-beta puede variar según el tipo de tumor, por ejemplo, desde 0.6 para melanoma, ya conocido, y 1.5 a 3.5 para la adenocarcinoma de próstata. La respuesta del tumor y los efectos agudos de los tejidos normales van a ser un aproximado de un alfabeto de 10 grays. La relación alfa-beta para los tejidos que responden de forma aguda a la radiación es alta, va a ser de 10 grays. Los tejidos con respuesta temprana van a ser radiosensibles y van a morir linealmente. Y la relación con un alfa-beta para los tejidos de respuesta tardía a la radiación es baja, va a ser de 3 o menor, y los tejidos de respuesta tardía van a ser radiorresistentes y mueren cuadráticamente. Obviamente, la relación alfa-beta en los tumores humanos va a variar desde 1 a 25 según los estudios que se han realizado con el modelo cuadrático lineal. Estos estudios se realizaron, varios estudios en vivo en laboratorio, realizados principalmente en roedores a partir de 1980, que demostraron la habilidad del modelo lineal cuadrático para proveer una cercana relación entre la dosis equieficiente para el esquema dependiendo de su dosis por fracción. Estos produjeron un número de estimaciones alfa-beta para diferentes tejidos y al mismo tiempo se realizaron estudios clínicos que dieron como resultado alfa-beta para tejidos humanos, que son estos. Vamos a tener desde piel con un alfa-beta de 8.8. Tenemos para la médula espinal alfa-beta, para mielopatía menor de 3.3. Y cabeza y cuello varios también. Y en general de 10.5. Y también relevancia próstata de 2.7 que ya habíamos comentado y melanoma de 0.6. Entonces, en cuanto a la radiología cuantitativa clínica en el marco del modelo cuadrático lineal, varios métodos de equivalencia matemática se han utilizado para revisar los cálculos de estos efectos biológicos. Expresado en la siguiente fórmula, que es la que llegamos al final de la clase del doctor Miguel Ponce, donde x es la dosis por fracción referencia y alfa-beta es el punto final. La d mayúscula es la dosis total y la d minúscula es la dosis por fracción, como parámetro de calidad específico que describe el efecto de un cambio de dosis por fracción. Esta fórmula va a ser la base para la dosis biológicamente equivalente llamada Q de 2 y denotando dosis totales equivalentes en esquemas de 2 grays por fracción. O sea, en la fórmula x sería igual a 2. Ahora bien, debo hacer notar que el alfabeta más alto indica una sensibilidad más baja a la dosis por fracción. Ok, en cuanto al EQ de 2, una ventaja de utilizar dos grays como tamaño de fracción de referencia es que el EQ de 2 es clínicamente relevante y es medido en la misma escala donde se realizó mucha experiencia clínica en dosis respuesta. El EQ de 2 es equivalente a la dosis total normalizada, NTD. Por lo tanto, la dosis biológicamente efectiva es la cantidad por lo cual diferentes esquemas de fraccionamiento son comparables. La VET va a ser la dosis total por efectividad relativa. En cuanto a los usos en práctica clínica, vamos a ver varios ejemplos de cómo podemos utilizar el modelo cuadrático lineal en la clínica. Para convertir una dosis en la dosis equivalente en fracciones de 2 grays, un paciente con cáncer metastásico a próstata con dolor óseo localizado en la quinta vértebra torástica es considerado para radioterapia paliativa utilizando un esquema de 8 grays como dosis única. El problema clínico va a ser cuál es la dosis equivalente en fracciones de 2 grays para médula espinal. La solución a este problema va a ser primero necesitamos escoger el alfabeta de la tabla de alfabetas para la médula. Estudios experimentales en animales han producido un estimado de 2 grays y nosotros escogeremos el alfabeta de 2 grays. Vamos a insertar el valor de la dosis total que va a ser 8 grays donde va la D mayúscula ya que va a ser una dosis única también va a ser la dosis por fracción. Entonces si sustituimos el resultado va a ser 8 grays es equivalente a 20 grays en dos fracciones. Como se ve en la fórmula de abajo. En cuanto a cambios de tiempo intervalo entre fracciones los esquemas con múltiples fracciones al día se asocian con un efecto biológico incrementado a menos que las fracciones estén suficientemente separadas en tiempo para permitir una adecuada recuperación existen datos que sugieren una vida media característica de recuperación que va a ser de 4 a 5 horas interfracción en la mayoría de los tejidos incluso mayor en médula espinal o de cerebro. Esto significa que se recuperan de 6 a 8 horas en un intervalo entre fracciones. En estos casos se va a utilizar la siguiente ecuación. Podemos observar que es la misma ecuación pero se agregó el componente G que es el factor LEA donde el factor LEA catch light que efectivamente modifica la dosis por fracción se utiliza asumiendo que la recuperación entre fracciones es durante toda la noche. El problema que vamos a resolver ahora va a ser cuál es la dosis efectiva en fracciones de dos reyes para resultados cosméticos cambios en la apariencia en mama y fraccionamiento API en intervalos de 6 horas. Y la solución va a ser primero tenemos que escoger los valores alfabeta y vida media de la tabla de alfabeta que tenemos que el alfabeta va a ser de 3.4 para cambios en la apariencia de la mama y no existe un estimado de vida media para este desenlace sin embargo la vida media para fibrosis subcutánea va a ser de 4.4 horas y eso lo vamos a sustituir en la siguiente ecuación. Aquí podemos ver en la tabla de Joyner donde se ve fibrosis subcutánea de 4.4 como vida media. Y vamos a sustituir en la ecuación que vimos alfabeta va a ser de 3.4 grays la vida media de 4.4 el m en este escenario m va a ser igual a 2 y el h2 para intervalos de 6 horas es de 0.39 todo esto lo vamos a encontrar en las tablas de Joyner y lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Para un escenario con recuperación completa entre fracciones adecuada obtendremos que la recuperación completa con la fórmula de Witters va a ser el siguiente de 51.7 grays por lo anterior observamos que en esta situación el EQD2 se incrementa por 10.7 grays y claramente este efecto se contrarresta con el volumen menor en el esquema de irradiación parcial de la mama acelerada. El siguiente va a ser corrección de tiempo total de tratamiento en el estudio IAEA ACC fue prospectivo aleatorizado donde se trataron pacientes con cáncer de cabeza y cuello con esquemas de 66 a 70 grays en 63 a 35 fracciones con 6 fracciones versus 5 fracciones por semana. los tratamientos duraban 40 días en el acelerado versus 47 días en el tratamiento convencional. El problema que vamos a resolver es cuál es la diferencia esperada en dosis biológicamente efectiva para cáncer de cabeza y cuello entre los dos brazos de estudio. La solución va a ser con la siguiente ecuación donde T mayúscula y T minúscula son el tiempo total de tratamiento de cada esquema y la dosis de proliferación se mide en grays al día. La dosis de proliferación para cabeza y cuello va a ser de 0.74 como se ve en la tabla de la derecha e insertamos el tiempo total de tratamiento en ambos brazos de la ecuación 40 y 47 días y el EQD2 de fracción acelerado va a ser de 4.9 grays mayor. La diferencia es constante ya sea si la dosis de 66 o 70 grays fue perspita dada la diferencia en el tiempo total de tratamiento que fue 7 días. El siguiente problema con el modelo cuadrático lineal va a ser el llamado double trouble. Va a haber puntos calientes formados sobre posición de campos con dosis por fracción y dosis total elevadas. En el estudio UKFAST trial fue un estudio autorizado sobre cáncer de mama tratado con cirugía conservadora seguido de radioterapia y este permitía un hotspot de 107% de la dosis prescrita. Y eso es relevante para el double trouble. Entonces el problema va a ser cuál es el pico biológico efectivo de dosis en fracciones de 2 grays en el punto caliente con la finalidad de cosmesis de la mama en relación con un EQD2 en el nivel de isodosis del 100% en el brazo de 5 fracciones de 6 grays y la solución está en una aplicación directa de la fórmula de Wittles que ya hemos visto. Vamos a sustituir la dosis total la dosis por fracción y vamos a tener un EQD2 de 52.2 grays para el punto caliente donde la dosis por fracción es de 6.42 grays y la dosis total es de 6.42 grays por 5 fracciones va a ser igual a 32.1 grays y también sustituimos en la en la fórmula vamos a tener un resultado de 58.4 grays y el resultado va a ser si tomamos el promedio entre las dos dosis vemos que mientras las dosis absorbidas en el punto caliente es del 7% más alto que la dosis presquita el EQD2 en el punto caliente va a ser mayor del 11% que la dosis presquita por EQD2 este efecto biológico agregado de la dosis más alta y la dosis fracción más alta es el llamado efecto double trouble sin embargo la cosmesis de la mamá se determina además por el volumen irradiado y la magnitud del efecto volumen por lo cual podemos concluir en cuanto a la aplicación clínica del modelo cuadrático lineal que el rango de dosis donde hay evidencia sobre este modelo es en dosis de 1 a 6 grays se deben utilizar parámetros clínicos para los cálculos en la medida de lo posible no debe existir deben usar estimados estudios en animales para realizar los cálculos y ejercer con cuidado en la práctica clínica y los estimados de incertidumbre en los cálculos del modelo cuadrático lineal se deben realizar siempre basados en la incertidumbre de los valores de los parámetros utilizados en los cálculos y en terapia de modalidad combinada puede que no sea válido utilizar los parámetros derivados en los estudios de con RT sola y a continuación vamos a ver las preguntas de Astro 2019 primero vamos a ver las preguntas referentes a brachyterapia de Radiation and Cancer Biology la primera pregunta va a ser ¿cuál de los siguientes isotopos es más comúnmente utilizada en brachyterapia de alta tasa? y la respuesta va a ser Iridio 192 el Iridio 192 es más comúnmente usado en brachyterapia de alta tasa que los demás son usados en brachyterapia de baja tasa y el cobalto y el cobalto 60 va a ser usado en radioterapia externa y el Iridio 90 en radioinmunoterapia la radiación parcial acelerada de mama puede ser dada usando ya sea brachyterapia intersticial multicatéter o brachyterapia intracavitaria por balón ¿cuál de las siguientes? no es una ventaja potencial de utilizar esta modalidad de tratamiento las opciones serán irradiar a volúmenes más pequeños de una manera más conformada se reduce la toxicidad facilidad de la colocación de implantes hace que estas técnicas sean más deseadas los tiempos totales de tratamiento en APBIS son mucho menores que la radiación total de mama convencional y una dosis mayor por fracción puede ser utilizada por el volumen limitado de tejido sano que sea irradiada alta tasa de dosis después de cargar los sistemas de estos reducen la radiación del personal de salud lo que no es una ventaja va a ser la facilidad de colocación de implantes hace que esta técnica sea más deseada ya que la braquiterapia intersticial e intracavitaria fueron diseñadas para tratar solo la porción de la mama con más alto riesgo de tener enfermedad subclínica posterior a la cirugía conservadora de mama debido al volumen limitado tratado con estas técnicas es posible aumentar la dosis y acortar el tiempo de tratamiento que normalmente va a ser de 3.4 grays por fracción 10 fracciones en una semana con toxicidad mínima y buena cosmesis la braquiterapia con alta tasa de dosis con iride 192 con sistema de carga retardada también reduce la exposición del personal médico sin embargo su colocación es considerada técnicamente difícil y el balón de aplicación tiene una habilidad limitada para adaptarse al hecho tumoral la tercera pregunta es el yodo 131 tocitomumab que es Vexab es estas son las opciones para la pregunta es un anticuerpo radiomarcado contra el antígeno CD20 sobreexpresado en linfoma no Hodgkin el yodo 131 tocitomumab es un anticuerpo radiomarcado contra la superficie celular del antígeno encontrado en altos números en los linfomas no Hodgkin de células B la emisión beta y gamma no es la emisión alfa el radiodiciotopo yodo 131 se usa para el tratamiento de carcinoma tiroideo y se administra atado a un anticuerpo la principal toxicidad de yodo 131 tocitomumab es la supresión hematopoyética la cuarta pregunta de braquiterapia es la principal ventaja en el tratamiento de cáncer prostático tratado con braquiterapia de alta tasa es y la respuesta es se debe mejorar la respuesta tumoral por el aumento en la fracción debido al alfabeta menor asociado al cáncer de próstata comparado con los tejidos circundantes la justificación de esta respuesta es que la mayoría de la evidencia clínica indica que el cáncer prostático tiene un alfabeta inusualmente bajo posiblemente tan bajo como 1.5 grays el cual es relativamente menor al tejido sano que normalmente son 3 grays para generar toxicidad tardía esto sugiere que los tumores prostáticos deben ser especialmente sensibles a altas dosis por fracción usadas en la braquiterapia de alta tasa y ya que la tasa de oxigenación efectividad aumenta con la dosis y la tasa de dosis sería esperado que este que esta que aumente con una dosis de braquiterapia de alta tasa la posibilidad de toxicidad tardía de tejido sano podría incrementar por las dosis altas utilizadas en la braquiterapia de alta tasa sin embargo por la alta conformidad de las dosis hace que este problema sea menor como una comparación de la radioterapia externa los radiotopos 131 y polonio 103 utilizados en braquiterapia de baja tasa requieren de muy poco shielding de micapas reductoras de 0.025 milímetros y 0.008 milímetros de plomo respectivamente y son comúnmente pequeños implantes permanentes y en contraste del ID192 es un isotopo usado en braquiterapia de alta tasa que requiere micapas reductoras mayores de 2.5 milímetros de plomo y es administrado con técnicas con catéter de entrada por salida la quinta pregunta de braquiterapia es la braquiterapia ha sido utilizada para tratar el melanoma ocular utilizando múltiples radionúcleos existen datos clínicos en el uso de estos isotopos excepto la respuesta es en yodo 131 yodo 131 en el melanoma ocular es la magnanimidad intraocular más común en adultos y estudios autorizados han demostrado que la radiación a dosis definitiva no altera la mortalidad en esta enfermedad y el siguiente set de preguntas va a ser los modificadores en supervivencia celular referentes a reparación también de la guía de 2019 la primera pregunta es una población asincrónica de células que crece exponencialmente se mantiene en condiciones fisiológicas normales ¿cuál de las siguientes manipulaciones experimentales potenciaría la muerte celular después de la radioterapia medida por un señal cronogénico? y la respuesta va a ser incorporación de bromodeoxiuridina en el ADN antes de la irradiación la bromodeoxiuridina incorporada en el ADN en lugar de la timidina actúa como un sensibilizador a la radiación por lo que la destrucción celular aumentaría y no se reduciría la fase S es la fase más resistente del ciclo celular por lo que la destrucción celular se reduciría en relación con una población asincrónica esto no podría ser la respuesta A el oxígeno es un sensibilizador a la radiación por lo que la muerte celular disminuiría en las células que se vuelven hipóxicas antes de la irradiación por lo cual no podría ser la respuesta B y dividir la dosis de dos fracciones separadas por 24 horas permitiría la reparación del daño subletal y posiblemente permitiría la proliferación celular entre las fracciones por lo tanto la muerte celular sería menor si la dosis total se hubiera administrado de forma aguda por lo cual no sería la respuesta C y la cisteína es un compuesto que contiene sulfidrilo que elimina los radicales libres inducidos por la radiación por lo tanto actúa como un radioprotector y reduce la muerte celular por lo cual no podría ser la respuesta E para la siguiente pregunta es para la irradiación con rayos X el aumento de la supervivencia celular observada cuando se administra una dosis total dada una tasa de dosis baja menor de o igual a un gray por hora versus una tasa de dosis alta mayor de un gray por minuto se debe principalmente a y la respuesta correcta es reparación de roturas de doble cadena de ADN la justificación es que la radiación terapéutica a una tasa de dosis baja de un gray por hora se asocia con una mayor supervivencia celular en comparación con tasas de dosis más altas principalmente debido a la reparación celular y generalmente se supone que es secundaria la reparación del doble de ADN rupturas dobles de ADN de filamentos producidos como resultados de la radiación la tercera pregunta es en relación con la fracción sobreviviente de células mantenidas en un estado no ciclable durante varias horas después de la radiación la disminución de la supervivencia celular observada en las células obligadas a volver a ingresar al ciclo celular inmediatamente después de la radiación es evidencia D y la respuesta es expresión de daño potencialmente letal la justificación es que la recuperación de daño potencialmente letal se define operacionalmente como un aumento en la supervivencia celular después del suministro de una dosis de radiación grande y única en condiciones ambientales que no conducen a la progresión de las células a través del ciclo celular durante varias horas después de la radiación si las células no cicladas se ven obligadas a volver a ingresar al ciclo celular inmediatamente después de la radiación en lugar de permanecer inactivas el daño potencialmente letal se expresará por lo tanto la fracción superviviente será menor y la recuperación del daño supletal se define operacionalmente como un aumento en la supervivencia celular que se observa como una dosis de radiación total y se administra como dos fracciones con un intervalo de tiempo entre las irradiaciones en lugar de una sola exposición por lo cual no sería la respuesta B y la reparación del daño en el ADN y la unión de las rupturas cromosómicas presumible subyacen a la recuperación del daño supletal y potencialmente letal por lo cual no sería la respuesta A y la síntesis del ADN de transgresión es un proceso propenso a errores durante el cual ciertas ADN y polimerasas sintetizan ADN usando una cadena de ADN dañada como plantilla lo que resulta en una síntesis de ADN propensa a errores por lo cual no sería la respuesta D la cuarta pregunta sería ¿se administran cinco grays de rayos X a una tasa de dosis alta un gray por minuto en lugar de una tasa de dosis alta de un gray por hora cuál de las siguientes afirmaciones sobre los efectos de este cambio de la supervivencia celular es verdadera? y la respuesta sería el inciso C que se produciría más destrucción celular después del tratamiento a la tasa de dosis alta la justificación es que cuando se administra una dosis de cinco grays a una tasa de dosis de un gray minuto la irradiación requiere cinco minutos cuando se administran cinco grays a un gray hora la irradiación requiere cinco horas se producirán una reparación extensa del daño subletal durante la tasa de dosis baja pero no podrá ocurrir durante la irradiación de tasa de dosis alta como resultado el componente B de la muerte celular disminuirá y dará como resultado una curva de supervivencia estrictamente potencial y superficial por lo tanto se producirán más destrucción celular cuando se administra una dosis de cinco grays a una tasa alta en lugar de una tasa baja en cuanto a por qué no es la respuesta es la fracción superviviente cambiaría menos de una línea celular con una curva de supervivencia de la radiación caracterizada por la relación alfábet alta y no baja en cuanto a la respuesta B no es porque el tratamiento con un agente que inhibe la reparación de ADN tendría poco impacto durante el periodo de cinco minutos de irradiación que se produciría la tasa de dosis alta y la respuesta D no es por el contrario dicho tratamiento reduciría notablemente la supervivencia celular durante la irradiación de cinco horas requerida la tasa de dosis baja ya que en ausencia de la gente se produciría una reparación sustancial durante el curso de la irradiación y el aumento en la fracción de supervivencia para esta irradiación de baja tasa de dosis es principalmente una consecuencia de la recuperación del daño subletal y no de la repoblación ya que la repoblación solo ocurriría para tiempos de tratamiento generales en el orden de días y la respuesta E no es porque el número de ionizaciones producidas es un reflejo de la dosis total administrada y no varía con la tasa de dosis la quinta pregunta es las células en crecimiento exponencial se mantuvieron a 37 grados celsius en 95% de aire y 5% de CO2 y se irradiaron con una dosis única de 8 grays de rayos X o dos fracciones de 4 grays separadas por 2 horas u 8 horas las fracciones sobrevivientes para los tres tratamientos fueron de 0.02 0.15 y 0.08 respectivamente los dos procesos que mejor explican estas diferencias en la supervivencia son la respuesta es el inciso B reparación y reordenamiento en comparación con la fracción de supervivencia celular después de la dosis única de 8 grays el aumento en la supervivencia celular observado para las dos dosis de 4 grays administradas con un intervalo de interfracción de 2 horas se debió a la reparación del daño subletal aunque el daño la reparación del daño subletal también ocurrió cuando el intervalo de interfracción fue de 8 horas las células que sobrevivieron a la primera dosis también se reordenaron de las fases radioresistentes ahí que se encontraban en el momento de la irradiación inicial que por ejemplo la S tardía y en fases más radiosensibles G2 y M resultaron en una fracción global de supervivencia para el intervalo de 8 horas que fue menor que la del protocolo de dosis dividida en un intervalo de 2 horas entre fracciones es poco probable que tenga lugar una gran repoblación durante el tiempo total de 8 horas necesario para completar las irradiaciones y la reoxigenación no sería un problema para las células mantenidas en un ambiente de aire del 95% ¿cuál de los siguientes pares de procesos radiobiológicos y método de ensayo correspondientes es correcto? el inciso D sería la respuesta correcta la recuperación de daños subletales y experimento de dosis dividida la justificación es que la recuperación de daños subletal se define operacionalmente y se demuestra usando un protocolo de dosis dividida la reparación de daños potencialmente letales se detecta al cambiar el entorno posterior a la irradiación y observar el efecto sobre la supervivencia por lo cual sería la respuesta B la incorporación de timidina triteada en el ADN no mediría específicamente el daño de dosis respuesta pero reflejaría la síntesis de ADN y otras formas de reparación del ADN la reoxigenación se evaluaría mejor realizando mediciones repetidas durante el curso de la radioterapia mediante el uso de electrodos de oxígeno o tomando el pelo con un fabricante de hipoxia como el pimonidazol que se metaboliza e incorpora exclusivamente en células hipóxicas por lo cual podría ser la respuesta y la respuesta C no podría ser porque la respuesta de la edad del ciclo celular se demuestra mejor realizando la sincronización celular seguida de la irradiación en cortes de células en fases particulares del ciclo celular y luego realizando el ensayo de supervivencia cronogénica como una lectura y la respuesta ya no podría ser porque la repoblación se puede analizar in vitro contando el número de células presentes en función del tiempo después de la irradiación la técnica de sacudida metodica se usa para recolectar poblaciones sincrónicas de células para su uso en experimentos que examinan las funciones de respuesta de edad la primera pregunta es ¿cuál de las siguientes es una fosfocitol 3-quinasa como la quinasa P-I-K-K que sirve como el orquestador central de la respuesta de la transducción de señales a las rupturas de doble cadena del ADN y esta sería la ATM que es la taxia de la angitasia mutada sirve como el orquestador central de la respuesta de la transducción de señales de las rupturas de doble cadena y las células deficientes en la actividad de ATM demuestran defectos en el punto de control del ciclo celular y sensibilidad a la radiación ionizante la octava pregunta es ¿cuál de los siguientes es verdadero para el daño por radiación potencialmente letal? la respuesta verdadera es el inciso C se cree que se trata principalmente de rupturas de doble filamento complejas o sucias la justificación es que se cree que los daños letales son rupturas complejas de rupturas de doble cadena del ADN que se reparan mentalmente en comparación con las rupturas simples por lo tanto las células que quedan en la fase estacionaria después de la radiación muestran una mayor supervivencia ya que tienen un tiempo para reparar las rupturas de doble cadenas complejos antes de reanudar la progresión a través del ciclo celular la novena pregunta es ¿cuál de los siguientes es falso para el experimento de dosis dividida y daño subletal? la respuesta va a ser la respuesta B que va a ser la fracción de células que sobreviven a una dosis dividida aumenta a medida que aumenta el intervalo de tiempo entre las dos dosis de la reparación del daño subletal la justificación es que la fracción de células que sobrevive a una dosis dividida aumenta al aumentar el tiempo entre las dos dosis debido a la reparación del daño subletal ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que tengas Eimerich? No doctora Sí Doctor Maldonado Pues es un tema bastante complicado este de que revisaron con Miguel creo que valdría la pena ocupar el viernes doctora aquí en el pizarrón en los dos grupos así con distanciamiento y creo que valdría la pena hacer ejemplos clínicos porque estamos muy teóricos no sé qué le parezca la idea de hacer esto el viernes Yo creo que estaría bien solo sería cuestión de que buscaran pues sobre todo creo que el ejemplo que más pueden usar bueno que yo más he usado es el de compensación buscar algún paciente que se retrase y tratarlo de compensar en los diferentes escenarios que es como creo yo es lo para lo que más me ha servido esta clase Sí lo más práctico efectivamente ¿tiene algún caso de algún paciente doctora? Sí tengo alguno y si no podemos pedirle a algunos que busquen o sea un ejemplo digamos real pero sí si no también tengo ejemplos ok si nos manda el número de expediente y yo creo que el viernes es de las 10 11 acabar un poquito antes la consulta y revisarlo creo que valdría la pena porque es lo más práctico para todos ok sí doctor y pues nada más unos este como tips para que se lleven de la clase pues recuerden que aquí es importante considerar los tejidos de respuesta temprana y tardía porque eso va a depender de la reparación y de las fracciones que sean más apropiadas para tratarlos también de la muerte o sea temprano es sensible a fracciones pequeñas generalmente de dos grays y mueren principalmente linealmente y al contrario los tardíos pues son sensibles a fracciones más grandes y la muerte es cuadrática de las tablitas que mencionan es importante de las de alfabeta es importante que que vean o que sepan que existen dependiendo de la literatura pues varios rangos ¿no? los que resume el joiner pues están bien solamente hay que ver específicamente tejido y desenlace ¿verdad? ok tejido y desenlace ¿no? y pues de los tumores pues igual dependiendo de la bibliografía incluso ahí viene el rango que se maneja para los tumores y pues para cada tipo de compensación es decir bueno cada tipo de ejercicio es lo que tienen que considerar les puso las fórmulas Eimerich entonces eso es práctico solamente es cuestión de saber qué significa cada cada variable y saber cómo sustituirlo ¿no? o sea cambio de dosis por fracciones es algo que puede ocurrir sobre todo cuando llega a ocurrir una compensación que requieran hacer el cambio de intervalo de tiempo entre fracciones también es algo que deben de conocer y pues así con cada una de las de las fórmulas va teniendo digamos como puntos que deben de considerar y bueno la compensación o la última parte de las preguntas que mencionaban que era de braquiterapia pues es un poquito más complejo es algo que no se ve como tal dentro del temario de radiobiología y la intención que muchas veces se ponía era justamente esa para que conocieran una parte de lo que ocurre radiobiológicamente con la con la braquiterapia y pues lo más importante son los ejercicios entonces creo que de la clase del si repasan esta clase que la mande Eimerich la repasan para el viernes y pues los que estén este viernes vemos particularidades de cada de cada uno y lean el capítulo en el capítulo igual vienen desglosados los ejercicios para que sea más fácil y ya puntualmente veamos las dudas que tengan en cada uno de acuerdo pues nada más ok gracias a todos gracias 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 doctora gracias ¿cómo se está en el capítulo que sea más fácil que sea más fácil